¿Qué es lo que se está vacunando? Por alguna situación religiosa, por alguna situación de miedo, de temor a las reacciones. Y bueno, la nota buena es que no ha habido reacciones prácticamente que impliquen que el biológico representa un riesgo para la salud de la población. Y bueno, es importante que nos convirtamos todos en gestores de salud, ¿no? Y la forma de ser gestores de salud es cumplir con las medidas de seguridad, pero vacunarnos para no convertirnos en focos de infección.